qué vuelta gente cómo les va bienvenidos una vez más a su canal cazadores de figuras y a partir de hoy 3 de julio vamos a ir cada inicio de mes a dar una actualización de todo lo que sale en este mes en cuanto a figuras obvios de todo tipo más o menos una pequeña revisión una pequeña actualización ok y antes de pasar a lo que vamos los invito a seguirnos en nuestra comunidad discos a pertenecer a esa gran familia tenemos los mejores links para las mejores compras de fuera originales los mejores de las mejores páginas de resina tenemos también un apartado para auto promocionarse a los muchachos coleccionistas que están iniciando ahora en este mundo de youtube tenemos también un apartado para la compra y ventas todo el que quiera comprar y vender estamos siendo bastante liberales en la comunidad con mucho respeto siempre así que nada espero que los veamos por allá y vamos al lío bueno ya adentrándonos en la página aquí pueden ver la imagen de la figura el nombre de la figura la serie a la que pertenece el manufacturador que es el creador y el tamaño y el día en que sale por acá tenemos aquí el pop power de chainsaw man bus y rod nos conozco las líneas de la serie de chainsaw la gente no la conozco no he llegado hasta ahí todavía no he tenido nunca figuras de chan sao y sale en julio de 2024 imagino que ve ese inicio no sé si ahora ha salido hoy que es primero de julio en el momento está haciendo este vídeo bueno por aquí tenemos otra figura más pero de dragon ball zeta el sol es warm esto es una línea o es el nombre de la figura sol es warm dragon ball zeta línea van presto 20 centímetros bastante grande por si sale el 4 de julio ya saben que el viernes a vernos el jueves sale esta figura para los amantes de dragon ball y automáticamente el mismo día 4 de julio sale otra más de la línea sol y el guarda es la línea que me tiene este dragon ball de centímetros de van presto bueno estará vendido jueces por acá y aquí tenemos a la bella conan que está ya si es en cuanto a mí la cogeré saliendo al momentico de vibración estará entonces y sol es por es una línea de dragon ball y jenny pop power es una línea de chan sao me ok bueno de vibración estar con a naruto chipuden al hacer que pertenece van presto 15 centímetros 4 julio significa que el jueves tengo con brillas de figuras entonces por aquí tenemos a boa hanko de one piece estás para mi amigo o quizás que seguro que la va a coger al momentico 17 centímetros por aquí tenemos otra figura más allá de one piece de party chan de one piece también sale el 4 de julio el 4 de julio sale unas cuantas figuras al one piece arena luto sale dragon ball bueno por aquí tenemos figurillas de meiko y kaito halsune miko sega a mira sega es la productora de estas figuras 6 centímetros algo pequeño bueno no las voy a mencionar todas vamos a echarle un vistazo más y más menos las más importantes bueno por aquí tenemos más el 9 de julio 9 de julio 9 de julio perfecto pero aquí tenemos otro más de one piece nami de one piece de van presto con 23 centímetros altura es bastante grande a mí tenemos otras figuras más de one piece por aquí en este caso el luffy con un traje extraño no conozco mucho de one piece o quizás es su especialidad de egg jack tonic tonic yo creo que ya tiene esta figura no sé si ésta será otro modelo van presto 8 centímetros por aquí tenemos a goxila que va a salir goxila the new the new empire goxila contra con the new empire van presto al centímetro es pequeña es una figura pequeña bueno así realmente no es tan pequeña por si fuera bastante realmente relativamente un tamaño estándar tenemos a con por aquí the new empire van presto tres centímetros un poquitico más chiquita que el que el goxila y salen el día 11 de julio las dos así que los amantes de esta saga de esta película lo que sea pueden atraparla ya bueno por aquí tenemos a oh esto me trae me acuerdo de mis tiempos de de niño el oso más cuento como se llama pugi pui el momento como se llama el oso la pú pú winnie pú miralo aquí disney charter van presto con 16 centímetros ok por aquí katsuki de maghiro academia van presto el 11 de julio también sale madre mía unas cuantas cosas el 11 de julio luminasa ruiz de oshinoko desea de 8 centímetros megumi por aquí tenemos a tini meltys o de nero automata veis esta figura beata nero automata la gente se lo recomiendo es un juegazo es una maldita obra de arte en el automata la verdad que creo que le van a sacar una serie si ya no la tiene creo que se la van a sacar bueno por aquí tenemos a fin ames de marshley rey en este más lees bueno unas cuantas figuras es todo lo que sale en el mes de julio ya vamos por 17 de julio y por acá muy importante ojo día 17 de julio sale la magos cura y el yugio de pan presto espectacular battle sen de la black magician y el yugio ok aquí están 17 de julio estén atentos que esto es una figura y por aquí sale algo más de one piece de luffy con el hermano bien yo gozato figuras de fable de fable no sé si esto será el juego de fable o hay una serie que se llame se llame de fable déjenme saber en los comentarios estoy un poquito perdido con esto bueno para acá seguimos con otra pieza más de dragon ball el super saiyajin de son goku versus cola van presto con centímetros el día 25 de julio otra cosilla más de dragon ball por acá otro saiyajin o saiyajin bueno me dicen saiyajin no saiyajin realmente yo no soy mucho dragón disculpen si lo estoy diciendo mal y por acá esto sí para mí el día 18 de julio sale jiraya esta es una figura que la voy a coger saliendo esta pertenece a la serie coliseum de naruto modelo y chinos vivo cual es el modelo estilo de la guerra de un minato está haciendo lo voy a coger realmente y por acá es la cara locales pero viene siendo una cancilla bueno yo voy a comprarla para ver qué tal si me gusta compro la otra parte y tengo la cara de todos los hogares pero realmente veo que es como una cancilla voy a comprarla a ver qué tal si me gusta si me convence pues bueno la uso de alcancía y la uso de figura la misma vez por acá tenemos a sanji de one piece y sanji es un amigo mío también lo tiene puesto en él en el disco de unas cuantas figuras de nakano miku summer vacation street viola de halsune miku spy family demon slide por acá en pequeñitas o figuras de overlord o lo que es muy buena serie muy recomendada salen el 23 de julio las las fachas están saltadas ok pero realmente es todo hasta ahora lo que va a salir en cuanto a anime ok bueno relativamente en cuanto a la mente es más importante bueno por aquí lleva una figura de naruto una grandista usumaki naruto la cual no voy a coger no estoy coleccionando grandistas nada de grandista al final es lo mismo no tendré nunca nada de grandista la verdad no me llama la atención la grandista de naruto de nadie me llama la atención grandista por aquí tenemos a my hero academy my hero academia 2.5 dimensiona por aquí arriba estas dos pequeñotas por acá tenemos a esta bellas figuras de la black magician kill que esta foto que tiene aquí está bella de sk japón 15 centímetros sale el 23 de julio esta bella esa más oscura está bella la verdad hoy la vi me quedé impresionado pero bueno no la voy a atrapar porque la voy a coger en grande por aquí tenemos de vibración estar dos figuras más de demon slayer por aquí tenemos al compañero chica maru que sale el 25 de julio memorable saga de van presto de la versión de la memoralesa bien realmente tenemos joe man with us god no sé cuál es esta serie algunas figurías más por acá algo más de luffy y el 5 bien de monster el número 8 no sé qué serie gesta tampoco otra más de lemon slayer y nada realmente es lo que va a salir este mes 26 de julio o algo por aquí de goyo en su muerte imagino que sea satoru goyo awakening awakening dice despertar realmente yo no no he visto más allá de alguna temporada de yusukaisi ok fascinable coordination email realmente son más figuras que vienen por acá o por aquí viene el de pool no sabía que que sea y va a sacar figuras de pool y wobble y me tengo la a la a la serie a la película que viene ahora perfecto aquí la están salen el 26 de julio bueno y nada terminando para casa de unas cuantas figuras más cosillas era con más pequeña dragon ball por aquí viene un nuevo y chico y chico blitz proyecto de master life esto es y van cuy esto también de la copa les y van cuy bueno para que parece que para abajo están ahí chico y como tal y chico y por acá todo esto es chico y van cuyo y chico y van cuyo y master life y chico y más hero academy bueno para abajo ya todo es y chico y no diga para que vamos a cabo todo por realmente esto es lo que viene en el chico y figuras normales vienen bastantes cosas y está bonita la chico y esta de hecho como se presenta ahora en la en esta temporada de la serie bueno espero que les ha gustado espero que les ha servido el vídeo y nada pronto vendremos con más